El presentador había visitado a su gran amiga en el anterior lugar donde residía, muchos son los colegas que han pasado por la vida de Concha Velasco en su extensa carrera. La ya jubilada actriz ha sabido cosechar grandes amigos que hoy se mantienen al tanto de su estado de salud y la visitan siempre que pueden en la residencia en donde se encuentra actualmente. Recordemos que Concha Velasco se retiró el año pasado de los escenarios, por expreso pedido de sus hijos quienes preferían que cuidara de su salud y pudiera pasar la última etapa. En principio, ella iba a vivir con su hijo menor, Paco, pero tiempo después se conoció la noticia que se había trasladado a una residencia de ancianos. El primero que salió a aclarar este tema fue su otro hijo, Manuel Velasco. El escritor indicó que su madre sufría de artrosis y su hermano no podía estar atento a ella como lo necesitaba, entonces como familia decidieron que estaría mejor en manos de profesionales que le brindaran atención 24 séptimos. Además la propia Concha Velasco lo prefería de esa manera. El presentador, que es un gran amigo de la actriz española, pasó por una entrega de premios pues sigue muy activo en su trabajo. Hoy he venido a entregar un premio a un amigo, cuando teníamos 17 o 18 años empezamos en la radio, es Francisco García Nobel, y cuando empezamos íbamos cuatro en un taxi, Mercedes Mila, Rosa María Calaf, Francisco y yo. No había unidades móviles, cada uno con su micrófono era uno, además, Pedro Ruiz afirmó que está muy entusiasmado con varios proyectos nuevos, entre ellos el cine, el teatro, volver a la tele y tal vez estar en alguna película, Pedro Ruiz visitó a Concha Velasco en la residencia anterior en la que estaba y pasaron por lo visto un muy buen rato juntos. Ahora, la actriz fue trasladada a otra residencia en la que tiene más espacio al aire libre que era lo que ella buscaba, el presentador seguramente se volverá a encontrar con ella ahí y espera que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!